problema 2.23 en el circuito que se muestra la figura determina en bx y la potencia absorbida por el resistor de 12 ohms entonces necesitamos calcular bx que es ésta y necesitamos la potencia que es absorbida por la resistencia de 12 ohms bueno para empezar con este problema tenemos que aquí en este nodo están entrando 6 amperes por lo tanto tenemos dos resistencias y podemos ocupar el principio de división de corriente la fórmula nos quedaría si queríamos calcular este sería la corriente 1 y 1 y éste sería la corriente y 2 para calcular la corriente y 1 tener la siguiente forma la resistencia la sumatoria de las dos resistencias que es ésta y ésta por la corriente total que sería la corriente por la resistencia donde queramos calcular el valor ya sea en ésta o en ésta por r1 o r2 por lo tanto nos queda que la corriente y 1 es igual a la corriente total que son 6 amperes por la resistencia donde queremos calcular la corriente en este caso la corriente que queremos es I1 y la resistencia que se encuentra en I1 es 1 sobre la suma de las dos resistencias que son 2 más 1 por lo tanto I1 es igual a 2 amperes de el mismo modo para calcular la corriente y 2 tendríamos que I2 es igual a la corriente total que son 6 por la resistencia en este caso ya serían los 2 sobre la sumatoria que serían 2 más 3 y eso nos tiene que dar 4 porque todo hay que recordar que lo que entra en un nodo tiene que seguir a todo lo que sale por lo tanto se están entrando 6 amperes de ese lado salen 2 amperes por lo tanto aquí deberían salir 4 amperes bueno ya tenemos la corriente que pasa por este circuito entonces podremos calcular el valor de Vx Vx sería igual hay que recordar que para calcular el voltaje es igual a la corriente por la resistencia entonces la corriente que circula aquí es 2 amperes por la resistencia 1 amperes por lo tanto Vx es igual a 2 volts bueno ya tenemos el valor de Vx ahora si hay que seguir necesitamos calcular la corriente hasta este punto o al menos el voltaje que es se suministra aquí por lo tanto se puede seguir con el mismo principio de división de corriente sabemos que I1 entra aquí y va a salir I3 I4 I4 pero en este caso todas estas resistencias se tienen que reducir a una resistencia equivalente en este caso la resistencia 3 ohms y 6 ohms están en paralelo y tenemos que reducirlo como se reduce eso 3 por 6 sobre la suma de las resistencias 3 más 6 tenemos esto esto aquí están 2 ohms 2 ohms estas dos resistencias se están reduciendo entonces nos quedaría una resistencia equivalente eliminando esta y esta de valor de 2 ohms bueno si estas dos resistencias se encuentran ahora en serie como sabemos si están en serie o en paralelo las resistencias en este caso si no todos medimos el voltaje que se consume en la resistencia de 6 ohms tiene que ser igual al voltaje que se consume en la resistencia de 3 ohms es decir que cuando unas resistencias están en paralelo tienen el mismo voltaje y cuando están en serie van a tener la misma corriente como es en este caso la corriente que pasa ya por 4 ohms va a ser la misma que pasa por la resistencia equivalente de 2 ohms y como se puede hacer la resistencia equivalente de esos dos es igual solamente la suma 4 más 2 nos da que la resistencia equivalente es de 6 ohms bueno ahora si ya tenemos aquí podemos sacar I3 I3 es igual bueno lo mismo que es lo que entra I1 I1 son 2 amperes por la resistencia donde queremos calcular la corriente que es en nuestro caso es en la resistencia de 1.2 sobre la suma de las resistencias 1.2 más la resistencia equivalente que en este caso son 6 por lo tanto I3 es igual a un tercio de amperes bueno ahora si ya tenemos I3 aquí se puede aplicar el mismo principio en este nodo está entrando I3 3 y sale I5 I6 queremos la corriente en I6 por lo tanto hacemos de esa fórmula I6 es igual la corriente total que entra que sería en nuestro caso I3 un tercio por la resistencia por la resistencia donde queremos calcular en este caso son 12 sobre la suma de las resistencias 12 más 8 por lo tanto I6 es igual a un quinto de amperes ahora si ya tenemos la corriente que circula acá y la resistencia por lo tanto para sacar la potencia sería igual a la corriente al cuadrado por la resistencia y 6 al cuadrado por la resistencia potencia va a ser igual a la sería un quinto al cuadrado por el valor de la resistencia que son 12 por lo tanto la potencia es igual a 0.48 watts esa sería la potencia absorbida por la resistencia de 12 ohms y el voltaje VX ya lo teníamos calculado que es 2 volts bueno problema siguiente 2.24 en referencia al circuito de la figura hay V0 entre Vs en términos de alfa R1 R2 R3 y R4 si R1 es igual a R2 es igual a R3 es igual a R4 que valor de alfa se producirá V0 sobre Vs igual a 10 bueno para este problema podemos empezar haciendo una malla de este lado en esa malla nos quedaría como menos Vs aquí sería más menos V1 más menos V2 lo tanto sería menos Vs pasando primero por menos luego más V1 más V2 esto es igual a 0 esta malla pero no estoy diciendo problema que tenemos que dejar todo en términos de las resistencias por lo tanto sabemos que el voltaje es igual a el voltaje es igual a la corriente por la resistencia entonces eso puede quedar como menos Vs es igual a la corriente que circula que es I0 I0 esa corriente que va a circular va a pasar por las dos resistencias y va a ser la misma por la resistencia 1 más la resistencia 2 esto va a ser igual a 0 más más ok podemos pasar V0 del otro lado y 0 quedaría como del otro lado se pasa V0 positivo V0 sobre esto está multiplicando pasa dividiendo R1 más R2 entonces ya tenemos la corriente que pasa aquí ahora para calcular V0 bueno en este caso estas dos resistencias se encuentran en paralelo por lo tanto cuando la el voltaje que se mida de ese lado va a ser igual que se mida de esto entonces esas dos resistencias se pueden reducir como ya hemos dicho que el como se dice la resistencia 3 por la resistencia 4 sobre la sumatoria de estas dos resistencias resistencia 3 más resistencia 4 es igual a resistencia equivalente entonces estos dos ya los reducimos a una sola resistencia entonces ya desaparecen esta resistencia equivalente va a tener el mismo voltaje V0 entonces tenemos que la corriente circula de esa forma entonces la corriente que va a pasar por la resistencia equivalente va a ser alfa por I0 entonces eso se puede ir reduciendo de la misma manera que como se hizo arriba que la corriente que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia entonces V0 va a ser igual a la corriente que sería alfa por I0 por la resistencia que es que es R3 más R4 no aquí es la multiplicación sobre la suma R3 más R4 ok ya tenemos eso I0 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 ya lo calculamos acá arriba sustituimos I0 acá que V0 es igual a alfa I0 es igual a Vs sobre R1 más R2 por R3 por R4 sobre R3 más R4 ok así es que dejemos todo en términos de V0 sobre Vs entonces tenemos que despejar Vs y pasarlo del otro lado bueno entonces eso quedaría y tenemos que tener en cuenta que nuestro como nos da el problema aquí nos da más menos V0 pero nuestra corriente si nos damos cuenta no está pasando de esta forma sino como nos va mostrando esto va de esta forma entonces el más menos así diría nuestra corriente en comparación de lo que nos está dando entonces es lo contrario entonces V0 sería igual a menos menos alfa por Vs todo esto bueno como pasamos Vs del otro lado es directo como es una multiplicación que diría que Vs no V0 sobre Vs entonces nos quedaría V0 sobre Vs es igual a R1 más R2 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 R3 más R4 R3 R4 menos R4 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 R1 R2 R2 R3 R4 es lo mismo y que valor de alfa producirá V0 sobre S igual a 10 entonces entonces tenemos que ahora si como nos dijo que el valor absoluto de V0 sobre Vs es igual a 10 entonces ya nos olvidamos del signo eso ya va a quedar como positivo V0 sobre Vs va a ser igual a 10 entonces 10 va a ser igual a alfa ah no perdón aquí ya no tenemos Vs si aquí ya no tenemos Vs porque pasa a ese lado perdón entonces tenemos alfa como R3 y R4 es lo mismo podemos reducir ese a R al cuadrado porque es el mismo valor eso es lo mismo entonces tenemos aquí dos R's y de ser igual a 2R multiplicándolo nos queda que es 2R al cuadrado bueno simplificando eso nos queda 10 es igual a alfa R al cuadrado elevando 2R al cuadrado tenemos que es 4R al cuadrado R al cuadrado y R al cuadrado se va quitamos el valor de alfa alfa va a ser igual a ese 4 que estoy viendo pasa multiplicando 10 por 4 igual a 40 ese es el resultado 0 íbier